Esta noche tenemos que ganar, vamos, vamos, celeste, esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos, celeste, esta noche tenemos que ganar, vamos, vamos, celeste, esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos a caer, hoy te venimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, a caer, hoy te venimos a alentar, para ser campeón.